bueno amigos después de haber pasado todo el desierto de perú saliendo desde lima estamos totalmente cansados pues de aquí nos toca llegar a santiago de chile ahí nos vemos bueno ya listo a abordar el bus para santiago cansado super cómodo este bus bus a escama mande y nos vamos acá adelante y así tiene para cargar el teléfono ya estamos listo listo para santiago santiago luego santiago una hora y media más para viña bueno mi gente ya sabes tienes que darle like comenta comparte y sobre todo suscribirte bueno pues ahí en el camino les iré grabando bueno recién vamos a salir de arica para santiago 30 horas de viaje 30 horas de viaje cansadísimo bueno pero vamos a ir a darle demasiado frío estamos en el control migratorio en este momento nos encontramos en una aduana no sé dónde pero estamos en la aduana de acá de en chile pero no sé qué parte no sé qué parte de la aduana es pero bueno no sé qué parte de la aduana es pero bueno todo desierto nomás acá voy a subir al bus qué estrés esta vaina todo es todo desierto cada control migratorio como voy aquí es difícil llevar droga o algo porque es jodido bueno ahorita estamos aquí en antofogastro en una terminal y venimos a comer pero que es súper caro todo isation una pizza chiquita cuesta cuánto cuesta la pizza En $4.50 En $4.50 En pesos $2.950 Un hot dog $2.50 Carísimo Madre Estamos en el Terminal de Alto Fogasto Super caro aquí Y en el carro nos dieron que nos iban a dar de desayunar Nos dieron a las 12 del día Ahorita nos toca el almuerzo Ni mierda Que mala experiencia esta vez en ese bus Ni mas Bueno aquí ya estamos en la terminal de Alto Fogasto Pero pequeña, super pequeña esta terminal Miren como pueden apreciar Super pequeña esta terminal Todavía nos queda un largo camino por recorrer No hay nada de bueno No hay nada de bueno aquí Estamos matados del viaje Cansado mi gente Bueno que tal amigos Ya estamos aquí en Chañaral Son las 7 de la noche Y aún no oscurezas Miren ve Todavía nos falta viajar toda la madrugada Para llegar a Santiago Y después a Viña del Mar 7 de la noche 7 de la noche Aún no oscurezas por acá Como pueden apreciar Puro desierto Esto se llama Chañaral Hicimos una parada para comer aquí Vamos a ver que hay adentro Y ahí ni nada Vamos a comer un pescado Un sándwich de pescado 3.000 pesos 90.000 pesos tengo Pero eso es la parte de 250.000 pesos Eso es la parte Es que yo ya tengo 150.000 pesos Un sándwich de pescado Se ve rico Se ve rico Comiendo sándwiches de pescado ¡Mmm! Molusno Un pescado adentro Un pescado adentro Un pescado adentro Pero yo no pienso mucho esas cosas Bueno ya terminamos de comer el sándwich Ahí viene un carro Vamos a ir hasta el carro Ese es el carro de nuevo El sándwich Fuerzo que siempre oscurece Baja, ya está bajando el sol Y ahorita bajó el sol Bueno ya llegué a Santiago Y aquí me voy para Viña del Mar Llegamos a Santiago y me voy para Viña del Mar Bueno amigos Después de un largo pero largo y largo viaje Hemos llegado a Santiago Más de 30 horas de viaje Cansadísimo Pero bueno aquí seguimos con esta aventura De aquí nos vamos para Viña del Mar A conocer Valparaíso y mucho más Oe oe a ti te digo suscríbete